ya vamos chiquillos hay un pequeño problema técnico vamos a esperar ahora que se conecten no se podía salir la cortina a ver, estamos haciéndole invitaciones ¿cómo está compadre? ahí sí, ahí sí ¿cómo estamos pelados? bien, aquí estamos, todo bien con una preparación, pero una de mis favoritas hoy día compadre ahí sí, ahí sí ¿cómo estamos Pablo? hola muchachos, ¿todos bien compadritas? oye, hubo un pequeño problema técnico no sé qué le pasó, no se salía de la cortina no quería salir de la cortina muy bien, muy bien acá estamos, capítulo 5 los 7 de la parrilla oye, ya llevamos casi la mitad de la temporada, impresionante cómo pasa rápido esto oye, eso es rapidísimo así es bueno, agradecer a toda la gente que ya se está conectando con nosotros, que nos están siguiendo ya desde el capítulo 1 vamos a hacer algunos saludos a ver Mate Palmate saludo Jona Urra Mate Palmate buen nombre buen nombre Super Gardel saludo por ahí Ken Magari el Argento Juan Martini que nunca falla lo hace ahora y Gonzalo siempre apoyando y vamos a saludar un par de gente más taller Steelbox saludos estimados sal del refugio Smoke Rips oye, que hay cuenta de parrilla chiquillos cada vez más poco compadre estamos está creciendo está creciendo la parrilla por fin está creciendo oye chiquillos para empezar contarles que hoy día vamos a tener una gran invitada que ya la pueden haber visto en los afites tremenda animadora fue animadora del festival de viña por hartos años o sea yo creo que esta temporada nos hemos ido con puro filete en cuanto a invitados vi ¿o no? muy bien no será mucho decir que estamos con puro filete viniendo la carrelita de Morán bueno estaremos pasando a la punta oye Pablo no, no, no iba por ese lado pero sí claramente guapísima talentosa la hace toda Carola de Morán va a estar acompañándonos en un ratito más en unos 5 minutos más se va a estar sumando a esta transmisión oye cocinera parrillera hace deporte animadora festival de viña no, increíble la hace toda la carola que ya no va a estar acompañando pero chiquillos para empezar a calentar un poquito y la gente pueda saber lo que vamos a preparar hoy pelado ¿con qué vamos hoy día? ya miren muchachos ustedes saben que yo soy bueno para el pan y me gusta la carne así que hoy día nos vamos con un sanguchito de entraña americana a la parrilla oye qué rico y mejor harto queso tocino del tocino parrillero cebeso unos champi y una salsa con una base mayonesa y whisky con merkel un lujo oye pelado no te quiero meter presión pero no sé si viste el capítulo anterior que el chile en bacher ahí se mandó una tremenda preparación de sándwich no puede irse en menor nunca nunca he tenido miedo de nada compadre así que eso así son los del sur preparaciones y todo bien aparte que oye Pablo y tú con qué nos vayas a ofender yo compadrito hoy día me voy a ir con pescadito nos vamos a ir con un salmón vamos a hacer un salmón que lo vamos a vamos a hacer un rollo de salmón con queso queso crema para no decir el nombre pero puede ser cualquiera de las marcas que están en los supermercados ese queso medio durito lo vamos a rellenar con alcaparra tenemos un poquitito de un ajo fermentado que hicimos mira con ese quesito vamos a hacer unos rollos grandes luego los vamos a poner a la parrilla y los vamos a ahumar y los vamos a terminar con un poquito de miel con unos ajos fermentados que hicimos arriba con la tapita de mi amigo Eric para que se ahumen bien ahumadito y los vamos a sacar cortitos rapiditos salen 15 minutitos 20 máximo estamos fuera así que hoy día vamos a tener mar y tierra en este capítulo porque la parrilla es para todo puede ser carne puede ser pollo puede ser pescado puede ser marisco puede ser vegetales la parrilla da para todo y chiquillos para empezar un salud para ustedes ahí yo estoy con mi cerveza sin mostrar marca pero ahí estamos salud salud chiquillos y contarles a todos los que están conectados de que hoy día vamos a tener de invitar a Carola de Moral así que yo mientras la empiezo a invitar a ver si es que lo grabo y la tecnología no nos falla ¿qué te parece Pampa si empezamos a precalentar contigo? ya pues vamos nomás yo peladito voy a partir entonces yo voy a empezar a filetear vamos a sacarle la piel al pescadito y vamos a empezar a hacer esto y ahí sería bueno pelado si podemos nos vamos pimponeando los dos porque yo voy a tener algunos tiempos muertos y podemos ir jugando Pablo tú sabés que no es primera que estamos acá así que entre los dos usted me da y ahí vamos entre los dos pum 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 lo que sigue hoy día es ponerle mucha atención porque yo no me manejo mucho el tema de los pescados así que voy a estar muy atento a tu receta Pablo vale hermano vamos nomás ya florcita vengan bueno todos saben que yo trabajo con mi hija mi hija es la que está atrás de la cámara está mi flor sin ella no hacemos nada ahí saludo miren pinetas de salmón los venden siempre igual vienen con piel usted se lo puede pedir a su a su a la persona que se los venden su marisquería o donde quieran que se los fileteen pero esto es súper simple miren cuchillo bien afilado aquí voy a ocupar uno de mi amigo Gonzalo además toma de los asadores de los asadores bonito cuchillo sí y versátil no es un cuchillo caro muy fluvo sirve para trabajar de batalla pero 100% así que súper recomendado miren vamos con cuchillo hacia un lado entramos al otro perdón y movemos la piel perfecto Pablo después tú te vas apoyando con la mano para que vayas prendiéndose la piel no es cierto nada mira la piel el cuchillo va avanzando solito el cuchillo no se mueve lo que está moviendo aquí es la piel oye que buena técnica Pablo oye y eso lo podemos ocupar o eso se pierde que se hace con la piel realmente se pierde o no buena pregunta peladita esta también la podemos tirar directo a una parrilla y la dejamos crocante se puede ahumar también ahumar queda muy buena pero la parrilla crocante queda como una galleta queda como un snack como un snack se ve haciendo eso es como un snack tal cual queda como un snack tal cual entonces ¿qué vamos a hacer con esto? mira vamos a dejar acá nuestra piel tenemos nuestro salmón acá oye Pablo mientras sigue avanzando ahí en tu receta les cuento que Carola de Morán me acaba de escribir por whatsapp me dijo que está un pelín atrasada pero ya se está sumando en estos momentos así que en cualquier minuto va a aparecer ahí en pantalla Felipe yo la espero toda la vida cuénteme te creo oye pelado te creo peladito peladito estos parten estos parten estos parten del trabajo no más es parte del trabajo claro claro muy bien muy bien gracias miren miren tenemos nuestro salmón si se fijan por acá le sacamos la piel está súper limpio está despinado eso es súper por favor preocúpense toquen el salmón si tiene espina retírensela si alguien se come una espina corremos riesgo de que alguien pueda quedar no muy bien hay que meter mano hay que sacarle esta grasita todo siempre a la parrilla y aquí nos vamos con lo que viene que es esto tenemos perdón perdón Pablo perdón Pablo es que llegó nuestra invitada ahí está no se ha estado perfecto en la hora 20.40 como habíamos quedado Caro oye no que estaba esperando que me avisaran y estaba totalmente confundida decía bueno me avisarán o no para conectar la verdad que no los había visto que están y yo estamos viendo para empezar a salivar las cosas que estoy viendo que van a preparar oye Caro te damos la bienvenida acá a los 7 de la parrilla acá estamos en este programa que son ideas propuestas para que la gente haga las recetas que nosotros proponemos acá en sus fiestas patrias o mejorarlas cada uno sabe cómo cocinar en su cocina y te presento creo que a Pablo parrillero de las pampas ya lo conoces así es ¿cómo estamos? ¿cómo estáis carito? de hecho la carito está pero aquí mismo donde estoy yo hemos estado alguna vez en mi casa antes había una piscina acá había una piscina que ya no hay la saqué o la puse parrilla así que me odian un poco pero bueno oye pero una sola cosa he estado en tu casa pero no he tenido la fortuna y la suerte de comer ni probar tu parrilla así que es verdad y aparte que los bombones de la mil también me faltan probarlos oye caro y también te presento desde Timuco una persona que te quería conocer hace rato lo que empezó recién Pelao Molina caro la demora para que la puedas saludar como tanto quería hola caro oye para mí esto es muy especial la verdad te miro mucho y no me encantas nada eso con esto así que nada un saludo desde acá a la reunión mi admiración y mi respeto total casi coterráneo mío yo que soy de Osorno así que los dos estamos ahí acostumbrados al humo invernal de estas ciudades pero no un placer estar con ustedes cocinando de hecho bueno Felipe Cuadrado que me conoce harto sabe que me pican las manos por ir a meterlas ahí a la parrilla eso así es oye claro claro y te cuento de que bueno nosotros partimos hace 10 minutos los chiquillos cada uno va a hacer una preparación el Pablo Parrillero de las Pampas va a hacer una preparación de mar una entrada para la parrilla y este lado va a ser una preparación de plato fondo que ahí cada uno te va a contar brevemente Pablo cuéntanos cuál es tu preparación para que sepa la carola carito mira súper simple tomé un salmón le saqué la piel ahora lo voy a rellenar esto va a ir con queso crema vamos más bien un queso filadelfia vamos a ocupar acá el queso filadelfia va a ir con algunas hierbas algunas cosas vamos a hacer un rollo y esos rollos van a ir sobre estos cítricos que van a ir a la parrilla vamos a tapar y vamos a ahumar rico oye qué buena mezcla no se hubiese ocurrido nunca o sea los cítricos sí pero como ahumar lo meter en la parrilla impresionante oye y ahí te dejo el datito para el final vamos a ir pincelando esto con un poquitito de miel una miel fermentada que hacemos con ajos chilotes es una maravilla de miel o sea Pablito voy a pescar mi auto al tiro voy para la rayada oye oye eso sí necesitáis necesitáis un 4x4 para llegar allá arriba no hay cualquier auto el que sube oye o sea yo he retrocedido y quizás el estado que no es necesario comentar en este momento tengo que decir que el piloto automático retrocedió por mí pero lo logré el que llega a esa casa no sale de esa casa así te caes encerrado ahí por lo menos derechito no sale oye pelado cuéntale a la carola cuál es tu preparación y para que también la gente que está conectada sepa y vea lo que vas a hacer junté dos cosas que me encantan una es la parrilla la carne y otra es la panchabata con queso mozzarella unos champi a la mantequilla con pimienta y por supuesto con mucho tocino todo a la parrilla y vamos a rematar con una mayonesa y una salsa de whisky que tenemos por ahí para hacer un sanguchito muy rico y todo a la parrilla oye que buena idea sanguchito a la parrilla que rico y tú Felipe ¿con quién me vas a sorprender y te vas a comprar? a ver a ver yo puedo sorprender con muchas cosas pero en esta oportunidad en esta oportunidad no lo voy a hacer porque como lo he contado en capítulos anteriores soy persona que solamente puedo estar enfocado en una cosa y ya como animo como el hoyo esta cuestión si va a ser parrilla me voy a la D me voy a la S así que por lo mismo yo solamente voy a ser moderador acá de estos tres personajes preciosos que tenemos en pantalla pero hagamos algo yo tengo un poquito oficio chiquitito puedo hacer de moderadora mientras tú vas a abrir el refrigerador y tiras ya con la barrilla con esa barrilla apagada cerrada claro nosotros pensamos que la parrilla está mala porque sabes que desde que partimos no he aprendido nunca la parrilla el primer capítulo la tuve incluso con una funda si no la cuestión está con plástico entro mira la luz funciona por lo menos la luz funciona oye chiquillos para aprovechar el tiempo y también para aprovechar la Carola Carola la primera pregunta ¿cuál es tu relación con la parrilla? tengo que confesarlo tengo una relación amorosa con la parrilla tenemos una relación sentimental porque en mi casa o sea cuando yo no vivía con tanta gente como vivo ahora que tenemos como una toma acá en mi casa soy de las que para mí la parrilla siempre ha sido fácil porque es fácil tirar cositas a la parrilla sin tener que ensuciar tanto la cocina que está acá atrás entonces es algo que me produce demasiado placer y particularmente en mi casa parrillamos harto y yo soy buena para meterme en la parrilla cosa que tengo que decir que a estos tres machos que me acompañan en este momento no les debe gustar la mano femenina en la parrilla pero yo soy de las parrilleras metida que suena raro pero como soy ensuciana soy buena en la parrilla no hay nada que hacer claro el sur manda el sur manda el sur manda no, el sur manda y sobre todo si hay que tirar y lo peor de todo es que me van a perdonar todos los que son vegetarianos no sé todo tipo de cosas yo soy buena para la carne y me gusta mucho la carne y me gusta mucho hacer cosas a la parrilla tanto como me gusta hacer salmón aprendí a hacer camarones verduritas me gusta mucho probar cortes a la parrilla no, y así lo hemos visto también en un programa que tiene la o no sé si es el programa es más bien como un emprendimiento que se llama MUM ahí se pueden meter en YouTube lo pueden buscar y ahí tienes varias recetas que hace la carola entre ellas cosas a la parrilla oye chiquillo para empezar ya y empezar con la receta de entrada del Pablo parrillero de las pampas primero contarle a toda la gente que está conectada que esta hermosa pechera de cueros 100% es de nuestro amigo de Muflón Chile la pechera oficial de los 7 de la parrilla ahí está mira nos agregaron caro porque teníamos otra el año pasado ahora nos agregaron para abrir la cerveza espérate yo tengo una que tú me regalaste perdimos conexión con la caro ahí nos vamos a ver y yo tengo a cara que me regalaste tú que me la voy a poner ahora aunque ninguno de ustedes me va a invitar a comer hoy día da lo mismo esta es la que hiciste tú a ver sí me acuerdo que te la habíamos regalado sí muy bonita es lisa esta rechera muy bonita aparte que igual después tengo que cocinar no y después de estas dos recetas vaya a ver cómo te voy a animar para cocinar ya Pablo démosle nomás pescadito salmón cuéntale la carola con qué había avanzado y le das ahí nomás con lo tuyo ya mira voy a partir con lo primero para que vayamos y ahí podamos ir poniendo con el peladito yo ya me fui aquí con el queso este queso yo lo tengo ya pomado qué quiere decir con eso es una cuchara y pasarlo porque en el fondo es de la temperatura para que quede un poquito más suave y pueda ponerlo sobre mi salmón entonces si no pueden hacer esto aprovechamos la parrilla van un poquito arriba revolvemos bien y buscamos el punto que necesitamos para que esto pueda correr sobre el salmón y vamos a ir aquí alcaparras las alcaparras yo las dejé con un poquitito del vinagre las alcaparras las voy a ocupar también y cilantro ah mira que rico que picamente mezclamos todo esto y aquí lo único que nos falta ven florcita para acá esta mezcla aquí que dijimos que teníamos teníamos cítricos bajo el salmón vamos a ocupar un poco de limón y vamos a ocupar también un poquito de naranja mmm teniendo esa mezcla lista aquí nos vamos sobre el salmón mira de lo más uniforme posible nos vamos ahí tomamos aquí vamos nomás sin miedo de echarle poquito tenemos que ponerle harto para que se vea el relleno una vez que enrollemos este salmón es como un sushi más o menos ¿no? lo que debe ser pero le pone harto harto nos vamos por el centro del centro aplastamos porque así nos quedan los bordes igual que la parte central dejamos eso así y ahora nos tenemos que ir a la parte que es más difícil pero es cosa de tiempo nomás no tiene mucha ciencia tampoco que es enrollar y con tanto queso crema lo puedes enrollar fácil ¿o no? porque generalmente creo que uno pensaría que se te va a empezar a desbordar un poquito el queso crema vamos a ver ahora por caro veamos veamos lo más resulta nos resulta mira terminamos esto eneldo ideal aquí si tenemos eneldo fresco en Chile es bien difícil encontrar eneldo fresco no ser que vayamos a la vega o a una feria en los supermercados es casi imposible encontrar pero en el do lo cierto que sí en el do fresco es muy aromático sí y con salmón que increíble el eneldo y queso crema cerramos cerramos muy despacio aquí no es necesario apretar porque esto va a terminar saliendo al final claro miren es como el super sushi oye sí pero es un super roll ¿cómo te lo comí? no, espérate no se coge sin nada a ver la parte entretenida miren esto lo vamos a tener que cortar a ver cómo para que no se nos pegue el queso crema tomamos un cuchillo y lo ponemos en agua esto es un poco las técnicas que se ocupan en el sushi vamos un corte oye qué buen dato lo del agua Pablo yo no tenía idea es para que el queso crema no se pegue claro exacto mira y si no entra completo va ahí sube el cuchillo va a chorrear completo buenísimo oye bueno un cuchillo igual Pablito muy buen cuchillo porque es de un amigo que también está en el programa y él los vende que es Gonzalo de los dos ahora mira así es de esta forma los tomamos y nos vamos aquí yo voy a ir Florcito espérame ay hiciste la cama de cítricos qué buena ya exactamente porque saben lo que yo no quiero es tener aquí el fuego directo sobre el salmón si el salmón ya lo podemos comer crudo no es necesario que tenga tanto calor entonces el calor va a penetrar por los cítricos y va todo el sabor de los cítricos va a adherir al salmón oye y tenés un salmón ese el que está ya está montado arriba de otro salmón o es un tiquillo más gordito no hay uno más gordito que otro que es el corte final ese yo lo podría hacer más delgado pero hubiera perdido un pedacito de salmón prefiero bajarlo grueso esta preparación la podemos hacer de dos formas una servirla como la vamos a hacer hoy día como picoteo pero esto también lo podemos hacer pensando en lo que está haciendo el peladito podemos cambiar la entraña y le ponemos un medallón de esto arriba del pan queda maravilloso oye que rico y con ciburillo también puede quedar rico ¿no Pablito? maravilloso maravilloso oye Pablo para toda la gente que ahí está preguntando en los comentarios este capítulo va a quedar guardado después en parrillero para que puedan ver la preparación del Pablo de forma limpia el paso a paso lo pueden seguir sin los comentarios sin la chibuchina que vemos en esta transmisión ya para todas las personas que consultan así es y también la subimos en parrillero y en todos lados y finalmente todos nos ayudamos entre todos oye Carola te gusta el pescado ¿no? me encanta el pescado de hecho tengo que decir que me aprendí a comer más marisco acá en Santiago que en el sur en el sur no comía tanto marisco aparte de que de repente me trataban de dar piure cosas así que me costaba mucho aprendí a comer harto marisco acá en el sur o sea acá en el norte Santiago y me encanta o sea ahora soy adicta al erizo me encanta el pescado me encanta prepararlo aunque me cuesta que en la casa lo coman pero a la parrilla cuando tú cuando lo hago en Can Can o algo así les encanta es que es muy rico el pescado y hacerlo en la parrilla también es muy buena alternativa no solamente carne se puede hacer como asado oye Pablo te estoy viendo ya en la parrilla dime mira lo último porque pueda pasar el pelado porque aquí después me ciego sí eso mismo me voy a dar los 15 minutos mira lo único que hice fue abrir el fuego mira Florcita para que se note para que no le llegue el calor directo al salmón no le va a llegar el salmón de abajo le va a llegar por los bordes abro mi carbón que quede por la orilla y vamos a tomar yo aquí tengo unos palitos chiquititos que también son del sur y con esto vamos a ahumar oye Pablo ¿qué carbón estás ocupando? no compadre el único no tenemos otro Ailen Kupral de comercializador al gaucho compadre el mejor carbón que lo pueden encontrar en todos los supermercados Carola este carbón te va a ir a la segura larga duración si tenías una preparación de harta hora con este te va a ir a la segura que está en todos los supermercados y minimarkets del país comercializadora el gaucho tengo una duda dale Dina es que veo que maldito el pelado están con carbón pero veo que la tuya es de gago ¿no? así es como muchos santiaguinos acá de la capital vivimos en departamento lamentablemente no podemos tener carbón pero como siempre decimos aunque no lo creas caro la parrilla gas también tiene su ciencia no es solamente llegar y poner tiene distintos tiempos distinto calor y uno ahí se va acomodando con ellos y esta me ha salido bastante buena no voy a decir la marca pero muy buena alternativa pelado ¿qué te parece si empezamos a avanzar? este tipo importante es el que está haciendo Pablito ah dale vamos esto esto es una caja esta es una caja de un amigo de nosotros que trabaja mucho con nosotros que es nuestro amigo Erick Balboa de taller Stilbex tiene estas cajitas Pumar si usted no tiene esta caja tome cualquier caja puede ser hasta incluso una caja de zapatos con todo se puede humar pueden tomar un azafate de la cocina yo tengo este tapamos abro y aquí 15 minutos 15-20 minutos y yo estoy listo en 10 minutos más le voy a pasar el aceite que tengo aquí perdón la miel con ajo que tengo acá un par de veces y 15 minutos más salimos y mi cara lo tenéis que mover nada perdón pregunta es que pregunta porque uno ve siempre todos estos aparatajes que son gigantescos para un mar y que le meten agua y cosas y esto es muy simple lo de la tapa y esa tapa viene como en un termómetro adelante o qué sí además viene como en un termómetro pero esta es una tapa que de verdad acá nosotros hemos humado con el pelado lo hemos hecho con cajas de zapatos con la caja que tengas cualquier caja te sirve si va a humar en un ahumador gigante por supuesto va a humar 8 horas necesitáis un tipo de ahumador distinto pero aquí estamos ahumando 15 minutos queremos que penetre un poco de humo no es una cosa así tal cual como dice la lata de horno también ahí se pega claro sirve la lata de horno así que peladito peladito con la entraña tomo la posta antes de irme la receta de Pablo que es súper bueno lo que él dice que no necesariamente hay que tener una tremenda armatoste para un toque de humo las preparaciones ya sean vegetales o proteínas con un toque de humo que es muy rico eligiendo ya la leña que uno va a ocupar muy 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 bueno oye y esas cosas que venden perdona yo sigo interrumpiendo porque estoy aprendiendo con usted no pregunte todo lo que quiera para eso está y estas cosas que venden tipo hay como como acerrín como unos pequeños pedacitos de un aglomerado de madera que venden para darle sabor o más eso sirve para la carrilla me voy a sacar los audífonos mira me voy a sacar los audífonos un ratito me voy a sacar los audífonos ya dale cinco segundos pero alomático frío o no con mi familia tenemos una marca que se llama por mío el diablo que producimos y tenemos acerrín kit tronzos leña para distintas formas como tú quieras ahumar así que te voy a mandar de regalo un kit para que tengas para ahumar unas cajitas con todos los insumos para cuando usted quiera ahumar disculpa ya que la hicimos ese es el formato sí ya ahí está con mi el diablo claro listo ahí listo pagadísimo gracias 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 oye chiquillos primero la receta ¿les parece? vamos 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 carne esta es mi debilidad el pancito el ají la carne así que me voy con todo yo ya tengo una entraña que la tío en la parrilla la temperatura está más o menos a seis segundos a la mano la distensidad de calor acá tengo una entraña es una entraña americana que yo desgracé porque la entraña americana caro a diferencia de la acá se la venden con cuero un poco más gruesa tiene más grasa infiltrada yo le saqué esta membrana que trae por ambos lados la dejé con un poquito de grasa que ya es más grasa que la que la carne chilena la habitual entonces yo ahora voy directamente a la parrilla con la entrañita ya la idea es que yo la quiero sacar tipo tres cuartos para el sanguchito para que quede bien jugosa porque muy cocida la entraña realmente queda muy chiclosa pero los gustos no es más escrito al que le guste cocida se la puede comer cocida al que le guste tres cuartos va a punto la parrilla va a todo como dijo Felipe así que me voy directamente a la parrilla de chiquillos oye pero eso es rapidito porque esa entraña la parrilla delgadita huele igual ojo caro la entraña americana es más gruesa que la entraña la que conocemos nosotros habitualmente que es la carne chilena o la que tenemos en sus tierras en torno muy buena carne igual que la arancanía es un poco más delgadita acá no es más ancha y es más gruesa de hecho yo la tuve que desgrasar bastante y por otro lado me voy con los champi directamente a una ollita de hierro chiquitita que tengo allá y lo voy a hacer de hierro lo voy a hacer con mantequilla y pimienta y un poquito de merquén así que yo ya tengo calentando la mantequilla hasta derretida y me voy con los champi directo al fuego el merquén nunca te falta pelado no, yo soy bueno para el ají y para el merquén soy bravo me encanta porque el merquén ricos champiñones oye pasa una cosa que el merquén yo encuentro que un condimento aparte de picor te da un sabor ahumado entonces es un complemento súper bueno el merquén y voy a chico oye esos champiñones ¿sabéis como los hago yo también peladitos bueno yo los pongo también en un cosito de fierro de crea lo que pillen ahí para la barriga y le pongo un poquito de balsamico oh que rico le pones un poquito de mantequilla un poquito de aceite de oliva balsámico pimienta sal y que increíble porque el balsámico le da una cilé que se cocina bueno la próxima temporada deberíamos tenerla barrillando ojo oye podría podría ser la octava la octava parrillera ya que Felipe no parrilla no 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 sea así no sea así la polémica acá por favor no no ahí vamos a arreglar ese tema oye en todo caso al final de esta temporada voy a sorprender y ya se los conté chiquillo así que ahí le voy a hacer la sorpresa oye ahí en los comentarios estaba viendo que estaban preguntando de qué parte de de corte es la entraña la entraña exacto y vendría siendo no sé si se alcanza a ver ahí en la cámara pero esa parte del vacuno ahí está la entraña y en Argentina ¿saben cómo le dicen? ¿cómo? entraña igual oye pregunta el flat iron ¿es como lo mismo o no? no no es lo mismo el flat iron viene de la punta paleta va a mostrar el tiro acá voy a estar como profesor y ya punta paleta se me perdió ¿dónde está? punta de ganso punta paleta acá está ahí está esa parte es la punta paleta marucha en Argentina mira oye muy bueno el flat iron en todo caso la milena que está ahí la señora de Pablito tiene razón porque yo a la milena le invité una parrilla en mi casa Pablito lamento que no te haya llevado porque comimos antes que no ocurrimos y yo puse un dinosaurio en la parrilla porque yo compro carne y compro carne en el sur eso eso y de repente sale así un dinosaurio y pusimos la parrilla o sea nos quedó chicas en la parrilla y la verdad que estuvo exquisito deberíamos repetirlo deberíamos repetirlo con los siete los siete y ahí con la señora de Pablo ahí Pablo dirías poner al final de la temporada el spot para hacer un cierre de temporada ¿qué te parece? estamos listos se mueve el tiro pero con acampar sí porque la vas acá no nos quedamos sí nos quedamos sí por invitar a acampar encuentro yo sí si no nos vale la pena oye saludos tiquillos estoy tomando una cedrita pocha que envidia yo no tengo cerveza oye tiquillos aprovecho de saludar a algunas personas que nos han escrito los países que ya estamos acostumbrados porque parrilleros claro no es de Chile es de todo el mundo Argentina Nicaragua vi por ahí Paraguay México España y siempre agradecido de toda la buena onda de todas las partes del mundo que nos saludan around the world como siempre decimos por acá claro ¿tenía alguno en el comentario de la receta algo que preguntar mientras los tiquillos ya están preparándose? estoy simplemente saboreándome de hecho estaba pensando en el salmón con crema con cilantro y como viene con saborcito ácido ahumado ¿no le haría una salsita de un yogur natural de repente con un poquito de limón ¿cachai? como con mostacita eso yo lo encuentro es que el salmón con yogur me gusta mucho la mezcla queda súper bueno pero fíjate acuérdate que le vamos a poner esta miel esta miel con ajo que tenemos acá sobre mira entonces pero para terminarlo como para darle ese frescor que decís tú quedaría súper bien una salsa un yogur con menta un yogur con menta y un poco de pepino rallado y pepino rallado wow maravilloso rico oye chiquillo le sigo viendo los comentarios y a propósito de la invitación del Pampa de ir a acampar que nos proponía la Carola nos aprovecharon de esta nos están invitando a Punta Arena nos están invitando por ahí a Venezuela también nos llegó a Linares Guatemala oye vamos a tener que hacer el medio viaje ahí con parrilla y todo de alguna forma lo vamos a tener que lograr que buena o sea van a tener que hacerse como un parrillero móvil como una camioneta con parrilla atrás y recorrer Chile y después ir a visitar a los países de al lado mira Pucón nos están invitando oye claro hacemos un tour de fuego recorremos estendiendo fuellitos de vez en cuando hacemos unos tours con los amigos así como entre grupetes y vamos cambiando parrilleros y nos dedicamos a viajar y a pasarla muy mal oye la rodura Australia eso está difícil ir en el auto pero pueden ir igual o sea vamos todos pues claro también te subimos al bote al barco a lo que sea oye yo soy lo más huevo duro que hay me encanta ir a todos los paseos así que vamos oye la cagó como ha pasado el tiempo ya nos quedan solamente 25 minutos ¿quién quiere seguir? Pablito dale porque me quedan 5 minutos para la vuelta y después yo saco o sea estoy a 5 minutos de estar listo con la receta vamos entonces vamos a pincelar vamos a sacar acá la tapa y vamos a empezar con esto miren nos vamos con la miel con ajo que rico esto es esto es un fermentado de de ajo ya tomamos yo tengo esta la receta en mi instagram es súper fácil pero son unos ajos que dejas fermentando por alrededor de un mes y este aceite queda como un probiótico es súper súper bueno muy muy bueno y como bueno tú decís que la receta la tienes en tu instagram pero adelántate un poquito si ya la tiraste mira tomé un frasco de estos conserveros ya de rallajo yo en este caso la única diferencia es la receta que yo la tomé del Pablo Cocina del Mago Cocina que va a estar próximamente con los unos también y él la tomó del Gordo Cocina así que aquí son puras recetas prestadas de otros y vamos compartiendo la cocina entre todos y cada uno le va poniendo su cuento también de eso se trata como ponerle un plus más con varias cabezas de ajo yo lo único que hice fue tomar ajo pero ajo chilote lo cambié por nuestro ajo rellena un frasco conservero hasta la mitad y luego tres cuartos de miel solo miel y lo dejas ahí en un lugar frío que no le llegue luz por alrededor de tres semanas tienes que ir abriendo todos los días porque si no se te va a llenar de cabezas y una vez que eso esté listo a las tres semanas lo puedes empezar a ocupar y la miel te va a quedar líquida queda así de líquida mira puedes tomarla incluso en las mañanas hay gente que se toma una cucharadita de esto en las mañanas o sea todo el sistema inmunológico se te repunta con eso sí así es así que aquí se liamos bien cerramos de nuevo esperamos unos minutitos más ¿cuántos minutos más Pablo más o menos? unos diez minutos yo creo que estamos perfecto oye y a toda la gente que se está conectando les contamos de que estamos en los siete de la parrilla capítulo cinco nuestra gran invitada Carola de Mora y hoy día tenemos parrillando a Parrillero de las Pampas con un salmón ahí ya nos va a contar nuevamente la receta y a nuestro buen amigo Pelado Molina arroba pelado guión bajo Molina ahí con un sándwich de entraña Pelado ¿tenéis para sumar? mira oye es muy simple yo tenía una adelantada que es la parte más gruesa de la entraña que viene de esta entraña americana estoy esperando que se termine de fundir el queso un queso mozzarella pero puede ser cualquier queso puede ser un queso mantecoso un queso chanco es un tema de gusto lo que tengan a la mano así que ahora lo que estoy esperando son los últimos cinco minutos y lo saco así que ahora esperadme mientras tanto Caros pregunta nueva en tu casa ¿quién es la que que parrilla? ¿tu pareja? ¿tú? ¿tu hija? ¿quién es finalmente que agarra la la pinza? la penaza no tengo que decir que acá en mi casa peleamos la parrilla porque a mi pareja le gusta mucho parrillar mucho y es muy bueno el problema es cuando invitamos a mi hermano y ahí nos empezó a pelear la parrilla porque mi hermano y hermano del sur cosa y mi hermano mayor tú te mueres como parrilla es realmente bueno entonces y mi pareja también parrilla súper bien no tengo nada que decir porque lo hace increíble pero tenemos diferentes mecánicas una de los sureños parrillamos diferente que los santeguinos totalmente si o no pelado entonces tenemos como otros vicios de parrilla que no tienen los santeguinos y los santeguinos también les gusta la parrilla más rápida no la preparan no la preparan tanto no le meten como jundia es verdad últimamente eso ha ido cambiando de unos par de años yo tengo que reconocerlo y me ha tocado ver esa no evolución porque al final es como contagiar la costumbre a lo mejor que está más al sur y que nosotros como sureños no somos mezquinos así que la fuimos compartiendo y igual se ha ido pero nosotros andamos siempre pasado humo me dicen ya llegó el pasado humo por eso no me llegan a la fiesta a mi no me llegan a la disco no me llegan a la disco no este bueno anda pasado humo me empanta todas las caras te mandaron a mangarte nuevo no te tonto lees anda pasado parrilla nosotros tenemos eso de juntarnos en torno al fuego cocínese lo que se cocine asados largos bien conversados la cuestión familiar no todos pero se da mucho acá en el sur y puta que rico es ese de mantener largo la sobremesa es que hay mucha más junta afortunadamente en provincia para no decirle al sur porque en el norte también pasa eso yo creo que tiene mucho que ver con que uno uno tiene más las casas más abiertas entonces los amigos llegan y se instalan y hay como un concepto más como open house acá en Santiago como estamos todos un poquito más atareados con más responsabilidad y de repente más distancia nos cuesta un poco más la voraje en la capital ese ritmo muy raro así es tal cual a veces es necesario igual ojo las dos cosas son necesarias de repente aunque me quedo con lo más slow el fuego el fuego ayuda el fuego ayuda a eso pues compadre a que nos juntemos a que paremos un ratito a conversar a salir de la rutina eso es lo que hace el fuego así es oye chiquillos este caro te cuento que este es el momento favorito de los chiquillos cuando le empiezo a meter presión porque nos quedaba solamente 15 minutos de programa entonces acá se me empiezan a desesperar después me vienen las chuchadas por debajo o igual que me hiciste para pebrar y tal la cuestión pero así es este programa 9 y media terminamos y aprovechan la caro que nos quedan 5 minutos con ella ¿y cómo va esto? a ver ya estoy casi acá así que voy a empezar a sacar las cosas yo creo que va a salir del pelado antes que yo oye Roseret tiene razón los parrilleros ni copete se puede porque tienen que estar concentrados con la barriga y me ha pasado que los parrilleros de repente cuando empiezan a enfinar mucho el cobo se nos pierde y se nos quiva la carne tenía razón no, no, no espérame yo voy a interrumpir acá porque acá tenía acá tenía unos profesionales que se deben haber tomado por lo menos tres vasos antes de partir esta transmisión y no existe mira el pelado ya se está riendo no, no, no mira yo no voy a yo no voy a mostrar no voy a mostrar marca no voy a mostrar marca pero para que vean que estamos estáis acompañados solo para que vean que estamos concentrados en lo que hacemos sin marca muy bien a ver vamos dale pelado miren como quedó el tocino les voy a mostrar un poquito para que vean el tocino que es un tocino barrillero más grueso miren este colorcito entonces esto yo lo voy a cortar en unos cuadritos unos cuadritos para después aplicarlo a mi sanguchito para ver si le da un poquito de sabor tenemos que ser todo el rato entonces ya yo empiezo a sacar los champi ya los saqué los voy a mostrar voy a agarrar un guantecito si no me van a quemar yo ya me quemé a mi me gusta una pasada nomás por la mantequilla el fuego bien fuerte y que esté no me gusta darle mucho si no pierde un poco esa esa como estructura textura o estructura entonces ya está sí me quemé pimienta mantequilla chao fuego bien fuerte y ya está rico entonces ahora yo lo que voy a hacer voy a cortar el tocino para después colocárselo a mi a mi sanguchito y esto cortenlo como ustedes quieran la lámina completa no porque es súper gruesa no es como las láminas estas chiquititas que venden de tocino porque este es un tocino parrillero es más grueso entonces yo recomiendo cortarlo para que cuando saquen el mordisco el sándwich no queden colgando ahí con una lámina tremenda y que sea es un tocino puchero claro un compañero nuestro un compañero nuestro de los cielos un abrazo a todos los chicos de la parrilla que son muy buenos amigos no hacen el aguante y un honor estar con todos ustedes porque son secos los hueones secos de bueno no secos porque lo pasamos bien pues hueón lo pasamos bien que rico y eso ya voy a sacar mis cositas ahora vamos a sacar la entraña a ver que tal oye chiquillos mira que les parece ahora que nos queda solamente ya 10 minutos de programa yo quiero agradecer a la carola que estábamos comprometidos hasta esta hora para que estuviera con nosotros obviamente te puedes quedar para terminar de ver las preparaciones a través de tus redes sociales pero te quiero dar espacio caro primero para que nos digáis que te han parecido estas dos recetas y segundo para que puedas promocionar todo lo que quieras porque estáis con hartos proyectos nuevos especialmente emprendimientos no que eres amoroso si estoy con bueno hay un emprendimiento que ya es un dolor de cabeza pero sigue siendo emprendimiento pero siempre son así los emprendimientos siempre son así los emprendimientos que cuesta oye pero no estoy contenta ya está más que emprendimiento ya está creciendo y tiene todo ahí está más montado está más estructural firme pero en realidad más allá de promocionar lo mío de verdad quiero agradecerles la oportunidad de la invitación porque me encanta me raya me encanta cocinar le encuentro que dentro de todo es lo más entretenido que puede ser la vida de hecho la Mille ah la Mille quiere todo muy humilde le doy mandar cosas hagamos un trueque yo quiero todos tus bombones y yo te mando todas las cosas pum oye me está diciendo que sí por interno me dice que sí que sí que sí me levanta las manos me dice que sí que sí está aquí al lado oye es que qué onda los bombones o sea yo de verdad no he visto cosas más lindas que las que hace la Mille ya son obras de arte una cosa impresionante parece el espejo o sea dan ganas como de llevarlo en realidad para lucirse más que para comérselo y espero agradecerle la invitación porque lo pasé súper bien este corto ratito cuente conmigo y yo feliz que la próxima vez lo hagamos como más más personal encuentro yo total ya la escuela cambió estamos en fase 4 Pablito pone la casa y yo cuento que estamos bien invitados y oye hacemos una vaca y al pelado le compramos pasaje y lo traemos por Santiago no oye oye al pelado le ponéis cualquier invitación y llegas y eso no es necesario ponerle pasaje es huevo duro igual que yo así son los del sur dicen oye Carola te quiero agradecer muchas gracias por estar con nosotros y tú sabes te adoro así que te agradezco un montón que hayas estado con nosotros hoy día en los 7 de la parrilla gracias Felipe de verdad gracias gracias porque te agradezco la invitación y nada pues cuenta conmigo por lo que necesites y de verdad lo pasé súper bien así que si de repente se les cae alguien otro domingo o lo que sea yo estoy acá feliz eso listo gracias Carola beso gracias Carola te liberamos si no voy a quedarme mirándose porque tengo que tengo que mirar si tengo la olla en el fuego tengo que cocinar ahí estoy eso muy bien eso dale beso chau Carola chiquillo un beso muchas gracias miren chiquillo ya saqué la entraña miren que bueno ya está la entrañita tengo mi tocino miren y ahora le eché esta mayonesa con whisky merkel una salsita de whisky la mezclé con una mayonesa base y a los dos lados del pancito que yo lo grillé y ahora vamos a hacer el montaje oye pedazo esa mayo esa mayo la haces tú es una mayo casera una mayo casera como la que usted enseña a hacer que yo obviamente aprendí viendo los los videitos de Pablo muy fácil y muy simple como para enseñar cómo hacer una mayonesa buena para mayo el Pablo no no se le corta nunca bueno a mí sí me despiste oye sabéis que sabéis que voy a mostrar qué pasa cuando se corta hay una técnica para volver a armarla así que la vamos a mostrar pelado no es malo y la mezclé con una salsita de whisky y me mandó un amigo de regalo ya un salsito del otro día una hamburguesa tiene un delivery y me mandó mucha salsita de whisky que yo pensé que era muy fuerte o sea es que súper suave súper tenue y le eché un poquito de merken y la mezclé con esta mayo casera y quedó muy bueno quedó muy rico muy rico para un salsito para salir de lo normal entonces ahora voy a hacer el montaje chiquillos no sé si pueden ver voy a bajar un poquito acá para que ahí se ve o no sí se ve perfecto ahí los comentarios lo tapo un poco pero ya saben que después lo pueden ver en parrillón oye antes ya apretan arriba dejen apretado arriba con el dedo y los comentarios se van a ir para que se vean ah verdad también es una también es una técnica para poder hacerlo desaparecer oye chiquillos antes que se iban con la receta hay que comentar un poco que les pareció la invitada pelado no man es que yo no sé que no voy a emitir el comentario porque estoy puesto loco súper simpática po' man a todas rajas es muy buena onda la cara no man yo creo que nunca les dejen que ser muy simpática muy así mucha peso es de las nuestras es de las nuestras con eso te digo todo de nuestro equipo sí es de las nuestras a este no le venía a vender cuentos con la abuela no se la hace cortita porque se cachan ¿y tú Pablo? oye sí puta yo había estado con ella acá en mi casa una vez y igual fue bueno aquí hubo un carrete sabes me acuerdo porque era había estado viendo el tema de Paycom que trabajaban el señor ahí y se juntaron acá en la casa y hubo un carretito rico nos pasaron bien hablamos mucho de carne con la cara porque me contaba que estaba metiéndose con el tomajo y le estaba dando los tomajos y le daba como cajas así de 10 a 12 tomajos así que parece que es buena es buena parrillera buena 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 es muy simpática es buena en verdad es muy buena parrillera y cocinera también yo he probado su mano y es bastante buena oye chiquillo nos queda se ve que en cámara es lo que es normalmente aquí no es mentira que ella es así es súper simpática súper piola esa es su forma así es así que tremenda invitada como van a seguir siendo todos nuestros invitados de los 7 de la parrilla nos quedan 7 capítulos que vamos a seguir hasta antes del 18 tengo que sacar el quesito compadre dale saca el quesito parece que al papa le falta un poquito todavía ¿te parece que si seguimos contigo pelado? ya po genial yo estoy aquí haciendo el montaje ya vamos ya puse la carnecita en el pancito que ya tiene esta salsa con mayonesa y salsa de whisky ahora voy con un queso mozzarella yo este quesito lo voy a echar acá miren miren el quesito se ve o no? si se ve se ve rico vamos que cae vamos que cae parece que me anduve pasando con el queso no oye métele nomás más queso que entraña métele métele mira que rico este va a ser el verdadero da parteria compadre ya oye vamos con el con el tocino crispy está muy rico vamos a a colocar un poquito un poquito no más dijo el pelado ya vamos métele bueno nomás weón métele tocinito nos vamos con los champi ahora que están en mantequilla pimienta y mercen ya se alcanzan a ver o no no ven ni una si no si se ve si uno saca los comentarios se ve perfecto ay compadre métele bueno nomás ya oye voy con los champi vamos como dicen lo único que me faltó aquí fue el ají verde porque me decían empecé a meter a todo aquí verde y ahora porque no tenía no más si no no le metiste aquí verde claro pero a mí me gusta que me ween total como yo a mí no me gusta uno tiene que ser para los dos lados oye para eso estamos si es lo que vinimos para lo que vinimos para qué vamos a andar con weón oye ya miren como va quedando esta preciosura chiquillos miren se descanza a ver o no si no si se ve oye tremendo sándwich que te estáis pegando miren vamos a rematar con unas hojitas de lechuga para que no sea tanta bacteria para engañar para engañar ya una no más no más una no más y a esta parte de acá les tengo una sorpresa le vamos a echar papitas hilo para el crunch y que acompañe buena y vamos y va y vamos y vamos aquí un dos tres ahí está ahora quiero fotos porque no tengo asistente como Pablo así que necesito fotos yo estoy aquí cargado el asistente ahí hay el Jimmy o el Nico que están conectados el Gonzalo también ahí para que le saquen fotito no oye se ve tremendo los pelados se pasó no todavía no aguanta aguanta un poquito aguanta un poquito para que proben los dos no seas ansioso dejemos reposar la carne pampa cuéntanos brevemente un resumen de tu preparación y con qué proseguimos nos quedan cinco minutos mira compadrito aquí tú estás en la luz gracias ahí me estás tapando la luz pues compadre mira lo que hicimos acá tomamos queso filadelfia lo juntamos con alcaparros cilantro picado limón y naranja hicimos una mezcla hicimos un rollo con todo el salmón luego pusimos naranja y limones sobre una rejilla los rollos sobre eso y al fuego le tiramos algo para humar abajo tapamos con una caja que en este caso ocupamos la de steelbox y terminamos pincelando todo esto con esto que son la receta de ajos fermentados que está en el feed para que lo puedan ver con eso fuimos pincelando arriba por eso tiene ese colorcito ahora lo sacamos le echamos unas alcaparritas más encima un poquito de cilantro y estamos listos y para terminarlo no me queda otra pero hay que hacerlo sin mostrar como dice mi compadre las marcas exacto pero hay que al menos ponerle un vino blanco compadre sí amerita oye tú estás alto cargado el vino deberías mandarte unas botellitas para altura mande la dirección compadre que se hará el tiro para allá vamos agarra el vino y nos vamos pero hazte un acercamiento por Pablo hazte un acercamiento para verlo bien para que la gente lo pueda apreciar mira oye tremendo qué linda presentación ahí está increíble mira a ver mira cómo se desarma mira cómo está mira cómo está por dentro esa es la gracia que no se vaya a secar si el pescado se seca queda horrible así es ¿cómo cómo voy a hacer para que no se te seque siempre el fuego por alrededor no fuego directo mira por alrededor y ojalá esto no más de 15 o 20 minutos no más de eso ya me toca a mí me tenía acá pero dale es tu hora también llegó mi asistente la Yani la jefa oye después de todos los comentarios que hiciste a la carola claramente tenía que llegar oye y esperaste esperaste justo que llegara la Yani para tirar el comentario Felipe puta que soy desgraciado ya va a ver métele buena que rico mira y bien manchado como tiene que ser oye tremenda receta se pegaron hoy día chiquillo el rollo de salmón el sándwich de entraña todo este capítulo lo pueden volver a ver si es que llegaron de la mitad o en algún punto y se perdieron en el inicio va a estar en parrilleros ahora terminando esta transmisión lo vamos a subir de forma inmediata hasta ahora arroba pelado arroba pelado guión bajo molina para que todos lo puedan seguir y arroba parrilleros de las pampas tremendas preparaciones chiquillo acá mira oye vamos a empezar a finalizar el capítulo pero les quiero hacer una invitación como lo hemos hecho en los otros capítulos nos quedamos 10 minutitos para invitar gente que les parece dale juega nomás ya me parece bien tenemos tiempo pelado eso mientras vamos comiendo a ver vamos a ver quien nos manda invitación mira carola vamos a ver quien es carola villarruel no esa es mi mamá es tu mamá la queremos tía entre no tenía idea rechazó la invitación te salvaste esa es mi vieja tu mamá que hubiera sido lindo que entrara oye no sabía que era tu mamá tantas cosas que le hubiéramos preguntado hola Gonzalo no aparece Gonzalo está como oculto Gonzalo a ver Gonzalo com se llama pero ah tiene se le pegó la transmisión lamentable porque cuando se le pega la transmisión se le cae o si no se nos queda pegado nosotros vamos a ver si démosle dos minutitos para ver si logramos conectarnos con alguien si por favor oye mientras tanto contar que todas estas preparaciones ahí está Ailen Kutral gran carbón las dos preparaciones el rollo y el sándwich de entraña fue realizado con este espectacular carbón que lo pueden encontrar en todos los supermercados y minimarket del país ya era ahí se cayó Gonzalo vamos a hacer el último intento mira Chumango 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 Figueroa vamos a ver si se conecta vamos a ver si se conecta con su boina vamos a ver lo hubierais visto bailar el otro día en Valparaíso se puso un baile compadre con boina con cañuelo mira ahí está ahí está estábamos hablando justo de tu baile Chumango Chumango aquí tomando eso salud compadre oye Chumango ¿viste la receta de nuestro compañero acá? sí no tan exquisita la que hizo el papa con el con el arrollado ahí quedó muy bueno y lo del peladito también con la entraña espectacular gracias compadre picoteo rápido que salga es bueno para la parrilla cuando tenía una preparación grande me encanta chiquillo ¿qué le pueden decir a Chumango? ustedes que lo conocen tanto también oye yo al Chumanguito darle la gracia porque cumplió me debía un pañuelo de lo que ocupa él puta hace años y hoy día que nos vimos hace un par de semanas me lo llevó y después se puso un baile oye yo lo tengo grabado ¿sabes que no voy a subir ese baile que se puso? podemos hacer unos pasos Chumango ¿no? podemos hacer unos pasos ¿no? una la gente se pregunta no pero puta que lo suba que lo suba Pablito porque ahora en este momento tenemos que estar ahí con la música y todo hay que tener ambiente no olvídate pero es un baile compadre pero puntico faltó que se tiraran al suelo que hiciera la ola pero un break dance la hizo toda con perreo y todo todo quebrado quebrado de tobillo y todo pero hay que tener hay que tener el ambiente hermano de Magallán pelado ¿algún comentario para Chumango? nada bueno no nos conocemos en persona no hemos estado compartiendo asado pero lo sigo por redes sociales veo que que hace desarrolla un asado muy sureño muy patagónico me encanta eso me gusta cuando se pone acá el pañuelito y toda la la tenía ahí gaucha o patagón ¿te faltó la boina hoy día? sí hoy día hoy día vamos más bastante aquí un asado con él un cordero bien largo con varias botellas de tinto un pernet también ahí para meterle y a los sureños la pistola también oye la pistola hay faltable exacto no debe ser esa receta que tienen ustedes agradecer el programa la cagaron siempre es bien agradecido tener recetas nuevas compartir a través del fuego y ahora hace poco terminé un asado así que rico verlo a todos ustedes y nada yo creo que un salud eso saludo salud para ti Chumango exacto se pegó el pan oye Chumango te agradezco por conectarte con nosotros quiero aprovechar el tiempo para ver si nos conectamos con alguien más siempre agradecido por tu apoyo también que siempre vemos que nos estáis comentando chumango que estés bien un saludo para los tres pita pelado Felipe que le vaya a la raza hermano eso un abrazo oye oye ¿les parece que intentamos con una persona más? ya pues compadre póngale póngale gato a ver a ver oye yo le hinqué el diente pero firme le entró la vieja para acá retarle deja comer bueno a ver ahí se fue la invitación no sé quién es esta persona vamos a ver ojalá que sea tenía un nombre raro quizás a ver hola hola ¿por qué estoy aquí? nos había enviado una invitación de lado hola chica ¿cómo estás? una amiga capitán Pastene loco es como la alcaldesa capitán Pastene la tenemos acá oye nos recibieron los chicos con el tour de fuego al pelado al bacher el Jimmy que es nudo por acá en el restaurante nos atendieron a toda raja compadre pero a toda raja vendimos fuego fuera del restaurante no es un tour no que pasan increíble así que así que de vuelta y ya nos vamos a esperar de nueve de nuevo ¿en qué parte? en capitán Pastene por Montecorone Montecorone tú miras eso a ver se arrancó la dueña de Montecorone se arrancó el Montecorone me dijo que aparezca que salga el tiro no se arrancó oye no agárrala no no puedo capitán Pastene es como una mini Italia que hay en el sur de Chile de puros colonos italianos es una gastronomía tremenda arquitectura hermosa es un pueblito pero es una ciudad a poderlo que es preciosa oye oye ¿viste algo de las preparaciones? ¿te gustó una más que otra? no me encantaron todas ¿te encantaron las dos? sí sí me llamó un poquito la atención esa preparación con salmón porque no la había visto pero si es que mi amigo peladito nada que decir oye hay tremenda preparación que se pegó el parrillero de las pampas oye te quiero agradecer por conectarte con nosotros nos queda solamente cinco minutos bajo eso queremos aprovechar de conectarnos con uno más oye da el nombre de tu negocio de Montecorone Montecorone Capitán Pasteles eso para que lleguen para allá si llegan por pelado le suben cinco lucas más ya eso un abrazo a la papá oye Pipe dime no hay una receta mejor que otra papá aquí son recetas no pero no hay mejor que otra pero a la gente le puede gustar más una y otra en eso no hay que engañar sino una competencia déjate de picanear la guía y vos prendes la parrilla primero ya la vamos a prender ya se viene los siete la parrilla con parrilleros que va a ir sorprender último capítulo como la chicaros la cancha el día sí la conozco hace tiempo entonces nos tenemos hartos secretos uno y otro oye vamos a tratar con el último invitado a ver mira este no tiene foto va a gober quien sale pero no tenía foto cuando no tienen foto siempre es dudoso pero bueno estamos acá la paramos de pecho a ver a ver a ver a ver al agua parece que no se va a sumar último intento si no ya empezamos a cerrar a ver no ahí no no se suma ya no me sale que no no se puede conectar dime ¿por qué no aprovecháis el tiro qué es lo que se viene la otra semana ahora en tres días más sí mira dejamos calentito a toda la gente que nos está acompañando para ya cerrar este programa día miércoles 20-30 horas nuevo capítulo de los siete la parrilla mitad de temporada capítulo seis y ojo porque desde la mitad en adelante se vienen regalos para para toda la gente que nos sigue en todos estos capítulos y contarles que el día miércoles vamos a estar con los asadores es arroba los asadores Gonzalo va a estar con nosotros y arroba Jimmy Fogo y el invitado el único que prende parrilla gas así es y el invitado yo no sé si lo conocen ustedes chiquillos pero lo quise invitar porque está haciendo un tremendo tremendo trabajo se ha transformado en un influencer relacionado a la gastronomía para los que no los conocen lo van a poder conocer el día miércoles hacedor de pan oye se manda unos panes de masa madre espectaculares para que lo empiecen a seguir y ya lo empiecen a conocer porque esa es la idea mezclar también la parrilla con otras áreas de la gastronomía no me pierdo el capítulo compadre me encanta el pan así es que mande pan dile que mande pan antes que los muchachos se pongan a hacer sanguchitos con el pan de él no es mala no es mala no es mala solamente que a ver uno de Santiago y el otro quien es el Jimmy el Jimmy es complicado mandarle pan pero bueno ahí vamos a ver qué podemos hacer pero es buena idea oye dejo el dato Juan Martini soluciona toda la parte logística una vez Juan Martini me solucionó un tema contigo ¿te borráis pelado? un abrazo tremendo me la cobró cara eso sí después pero da lo mismo no nada grande Juan Martini muy buena onda oye chiquillos les quiero agradecer nuevamente este capítulo para toda la gente que se conectó lo pueden volver a revivir en Parrillero Parrillero de las Pampa arroba pelado guión bajo Molina muchas gracias nos estamos viendo muy pronto nos vemos chiquillos chau chiquillos chau chau gracias Pipe chau a todos abrazo saludos chau chiquillos abrazo a la familia nos vemos buen capítulo de hoy día chau